hola gente bienvenidos a mi canal volvemos vamos a volver al minecraft daños porque ok porque vuelves al minecraft daño pues mira muy sencillo llevamos ya dos meses bueno un poco más así que cuando estoy grabando y llevamos un poco más de los dos meses del canal este es el primer vídeo de primer juego de vídeos que subir me he dicho venga vamos a seguir una partida que sea una partida más o seguimos porque sí que veo que el vídeo se está se está viendo el último vídeo no acabamos muy muy bien y de paso así pues oye pues comparamos la calidad de grabación como me he soltado el cambio del vídeo del día uno del primer vídeo ahora a dos meses y poco después a ver qué es lo que que lo que ha pasado no me acuerdo de nada se me como se jugaba no acuerdo así que vamos a volver a hacer la misión que tampoco me acuerdo cuál era si yo soy sincero y listo y le damos era esta no ciénaga húmeda predeterminado 3 tu poder 10 por recomendado aquí fue donde la cagamos 10 10 no aquí fue de creo donde lo habíamos cagado si no es que no me acuerdo vamos a comenzar misión no me acuerdo si hubiera así que me acuerdo que había un caldero el caldero ese mágico que me que me pulió y me dejó ahí todo tirado al suelo esto se que más suena un grupo de grupos de brucas de brutes de grupo ya no lo leo porque empezamos a ser aquí no voy muy con cuidado no ya lo sé ya me han pulido venga gente a ver cómo era este tío a mí te irá era el 1 sí que me acuerdo malamente ya ya sí más más o menos más o menos me acuerdo de hecho lo hacía yo a me acuerdo es verdad que daba igual cuántas flechas acabarás que volvías a empezar con 46 eso sí que es verdad es verdad tío el 1 el 2 el 3 era para correr más TNT cuando cogido TNT ahora ha cogido TNT si no venga la tal luego boom la era para curarte que tiempos que recuerdos eh venga flechitas para aquí flechitas para acá que es este tío una aguja era la ahí a ver parece más lentilla que estoy yendo al revés mierda la lancé mal tío a la que me mata a mí también necesitaba la parada pues bien empezamos bien tío me he perdido si no me he perdido he vuelto al mismo sitio si diría que sí menos por aquí vale es por aquí cabrón tío como quita vida esto tío no me acordaba de esos venga venga vamos bien vamos bien el dinerito te ha pegado buenas toñas eh y tiene un alcance de la hostia esta arma me está molando mucho tío este arma sí que me está gustando venga fuera me voy a curar destruye los brebajes quita no vengas da una manzana coge la dos este que tiene un alcance de la leche tío me ha hecho daño a mí mismo sigo siendo un paquete dos meses después sigo siendo un paquetillo en este juego pero bueno perdonen ustedes señores que me levanté antes me he sentado malamente no no los veo estos pero ya estoy lleno venga quieto vamos a estar quedando quietos come este cabrón vamos es que tiene un alcance de cuatro cuadros mola tú mira barrido dame velocidad tengo que ir para ahí para ahí para ahí no apártate échate una ahí no ahí está es que llego desde aquí no me hace falta ni subir venga fuera siguen saliendo zombies porque no he destruido los cacerolos dice si no cacerolos también yo aquí digo pota trame la pota que voy a hacer un guiso esto se aguantan un par de hosticas más tú o no y ahora qué aquí ya está cúrate anda cúrate otro cacerolo vale si es esta tío el caldero maldito la venganza la venganza está servida gente donde voy me caía no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo de nada por aquí no es verdad no estoy en dirección contraria vamos a dar la vuelta uy oye gasto con puntito en esta aspecto igneo truenos encrorizado comprometido congelar encrorizado que hace después de derrotar una criatura tienes 10% de probabilidad de aumentar brevemente tu velocidad de ataque esto hace esto esto hace daño a los enemigos más daño ¿no? ahí no puedo subir más de nivel esta nivel 8 ah que no gasté nada va a seguir rodando que no me acuerdo nunca se rueda gente que eran las almas no me acuerdo que eran las almas tío ¿cómo se rodaba? vale ya me acuerdo la barra espaciadora estoy lleno de vida estoy con pocas flechas esto hay que decirlo quita dame esta poción vamos a irnos aquí a guantazos así que me acuerdo que el caldero si me acercaba me pegaba a lo mejor esta arma me va a ayudar bastante ¿enderman? ¿dónde hay un enderman tío? ¿qué pasa tío? ya, ya, ya si eres como en el en el juego he cogido una aguja de nivel 14 como la que tengo ¿esto qué es? hostia para curarme pues la pongo aquí hey cabrón no aproveches espera, espera, espera espera boom no no los voy a dar esa es la salida no he entrado dentro de una mazmorra tío ya me he perdido hey subí de nivel punto de encantamiento producción de fuerza y ahora para allí chino aquí está venga, venga, venga mira, flechinas bien, ya tengo 57 y por aquí habría que subir ahí arriba ¿no? creo, no me acuerdo voy por aquí a ver sí, por aquí no, mira, por ahí está bien la dinamita y ahora subo cocción de fuerza déme pa' mí no te acerques tú no llegas aquí hombre, amigo sí, voy bien voy bien voy bien no ¿y ahora? uy se me va a caer encima ¿qué es eso? ¿qué haces, capullo? desgraciado hostia, que me estoy encima del charquito ese quita, anda aquí no lo he matado venga, anda flechazos me voy a curar no quita totem de fuerza de curación y que me tengo que quedar aquí dentro y me voy curando ¿no? vale fácil de usar y el tiempo de reseteo no es que sea muy alto bueno a la par con la de la vida no creas tú que va muy pa' allá sí, se va bueno venga, venga eso es dinero eso se me acuerdo vale ¿y ahora? ah, estoy pa' allí pa' allí pa' allí pa' aquí que limpieza esto, ¿no? ah, no vale y ahora pa' aquí ¿pa' dónde, tío? pa' aquí mira, hay un cofre abajo flechas guay que tengo ya ¿verdad? macho, es que te lo tapa la barrita de abajo no pa' aquí quita bien, más velocidad me voy pa' allá ¿y ahora? pa' aquí ¡eh! aquí con el cerdito por aquí que hostias mete esto, tío oigo un un creeper venga pa' ahí me cago en me cago en me cago en qué malo qué patoso soy tío bueno no pasa nada tengo la del tótem venga, muere un cofre haz de flechas y ahora tío ¿pa' dónde tengo que ir? ay, pa' allí tío, no al revés pero si pa' aquí no había nada ah, sí joder vamos a decir ya me curo me sigue mandando pa' aquí quita venga vale por aquí ¿sí, no? bueno, no realmente no ¿sí, no? sí sí, 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 sí sí, sí, sí voy bien muy bien no una poción peligrosa mira, una poción de fuerza dame hostia, macho me manda pa' allí tío es que yo te juro que cambia de lado de repente ahora me manda pa' acá y aquí ¿qué? suministros ¿qué y ahora? no me acuerdo de este camino o sea, me acuerdo de la parte esa de la mazmorrita pero este camino yo no me acuerdo quita no molestes coño no soy preocupado dale 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 ay 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 ya te he visto con el rabio de la joven ¿qué me ha dado? espera, que te mato miro ¿qué me ha dado, tío? ay, este es mejor que este te desmonto esta es la que tengo ¿no? te desmonto esto es una mierda te desmonto ¿puedo subir esto de nivel? no ¿puedo subir esto de nivel? voy a cogerme esta la voy a probar, tío a ver si me acuerdo de usarla ¿qué he hecho? ay discuten yo creo que sí, eh si me acuerdo está bien porque aparte de esquivar hago daño estoy yendo bien, ¿no? tengo que subir ¿cómo subo? no llego, tío no llego tomo una poti ay, no, pa' aquí y ahora era aquí, era aquí, tío era aquí momento de la verdad gente dos meses y una semana después no, bueno dos meses porque realmente tres no me acordaba han pasado dos mesines seré capaz escapa y le doy a la WASD ¿sabéis? para escapar ¿esto qué es? ponción de sombra no me veis no me pegáis voy a echar un totem aquí que doy al caldero desde aquí sí tengo que estar fechas chaval es que no para de echar mierdas de estas el tío dos tres uno ansia que me muero oye no me curo ahí estoy muy lejos a lo mejor tranquilín quita pollo vamos a curarnos aquí me curo no aquí curate 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 ahí está tocado le quito algo no una mierda más justamente justamente que es difícil que difícil Pero yo creo que voy mejor que la otra vez Algo mejorado El ideal sería que me dieran Esto Aquí no le doy Pero aquí me curo Vamos a limpiar esto un poco Para poder Echarme la E y liarla Y hacer esto Tía, lo he quitado ni media vida A lo mejor tengo que irme Mirar a otro lado Vamos a mirar a otro lado A ver si en otro lado Desde otro sitio De otra perspectiva Lo consiga más ¿Para qué me moví? Bueno, tenemos más oportunidades Gente, vamos No pasa nada No pasa nada Hubiera sido la primera Hubiera sido mucho Yo tengo que moverse todo el rato Me quedo aquí Y hago limpieza Deja de lanzar Mierda Toma Vamos a quitar ese ahí Quita pollo No, que me he equivocado Tío, que creí que me estaba el totem Qué mal, qué mal Venga, venga Vamos para aquí Que la liamos Aquí ya sabemos que nos da Júrate Bueno Ahora sí que le he bajado un poco Perdón No te había visto Mira, un cachito de pan Dos Mierda Sigue el totem Bueno Pero sigue el pan Es que no me dan nada Macho No me den Unas flechinas Unas flechinas o algo A ver Me he pegado un rodeo A ver si le puedo meter caña Desde el otro lado Desde aquí Ahí TNT Te echa el totem Y vete Venga 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 Hubiera estado bien un pan Así que me he hecho El totem aquí Y me voy Dame eso Corre Corre Totem Se ha curado Tío No, es verdad Y Claro Vámonos Uy, yo con un cobarde A ver Cubita Dame un pan Algo, hombre Os doy Sí, os doy Sí Desde aquí os doy Ya estoy curado Y tengo la pot Y va ya por vosotros Dos Mierda Me he matado yo solo Tío 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 Se ha regenerado Venga Hombre He perdido Mi oportunidad Venga Mierda Mierda Ya estaba muerto Tío Ya está Ya, ya, ya Es que me metí No podía huir Pero lo he matado Eh Que no me pasaba Dos meses después Toma, chupate Ese juego Eh, hola ¿Qué eres? ¿Qué das? ¿Qué comes? Envolvedor de regalos Me queda igual Bueno, bueno, bueno Ah 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 Esta me da un logro Tío No me extraña Pero no he perdido el truco Eh Yo creo que diría que incluso Dejar de jugar Ha mejorado He hecho que juegue mejor También ¿Qué me das? Una mierda No sé si me das mierda A eso se me acuerdo ¿Qué es eso? Envolvedor de regalos ¿Qué faso tú? No se puede mover por regalo El envolvedor de regalos Te permite enviar objetos A otros jugadores Cuando juegas a multijugador Pero es que Como no juegas a multijugador No me sirve absolutamente Para nada ¿Esto qué hace, tío? Toten de protección Anda Mira qué guapa está Quita Este Este de Bel 12 Desmontar Y me devuelves el punto Esto es un arco de la hostia, ¿no? 23,5 Va Desmontar Desmontar Esto lo voy a mejorar Le voy a meter La flecha de veneno ¿No? O esto Más daño ¿Y esto qué hace? 5 La explosiva está guay Pero es un peligro, gente Esta ¿Cuántos puntos me quedan? Voy a subirle Espera Y si miramos a ver qué vende este Este vende mierda Level 14 ¿Cuál es el mío? Level 9 Es interesante, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Un momentito Ey, tío, ¿y esto? Esto es guay Gracias Esto es un artefacto Y esto un artefacto O una armadura Esto que tengo que hacer ¿Esto qué tengo que hacer? 205, chaval No Pues nida Nida Nida, nida Nada Cambio, mira Compro Este Lo compro Genial Lo quito Lo equipo Lo desmonto Y... Ya no tengo más Me quedan tres mierdes de estés Que Las voy a meter En mejorar esto Ah, no, que me pide dos puntos No me acordaba Vale, pues no ha estado mal, gente Como Vuelta a probar el juego No se me ha dado mal Me he vengado O sea, no ha sido un fail Como la otra La otra vez Ha estado bien Me ha gustado Me ha gustado Seguiré subiendo el juego, ¿eh? Porque ¿Por qué lo dejé de subir? No me acuerdo La verdad No me acuerdo, tío Bueno, no pasa nada Oye, espero que Que estéis bien Que os haya gustado Dos meses Da un poco más de dos meses Llevamos aquí En esta pequeña aventurilla Espero que lo estéis disfrutando La verdad Yo me lo estoy pasando pipa Que es lo que importa Sinceramente Hago esto para divertirme Si me divierto Pues ya está Bueno Lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Lo he ganado Lo he ganado